Siga, 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 siga Para mi amigo Huifera Peña Ya viene, ya viene Huifera Peña Ya viene Huifera Peña Esta noche tú vendrás Sin calzoncito Yo te estaré esperando Para bailar el santo ¿Cómo dices? Esta noche tú vendrás Calatita mamacita Calatita mamacita Ay Dios mío Sin calzoncito Yo te estaré esperando Para bailar el santo Tu cintura te moverá Tu cadera te moverá Para bailar el santo Tu cintura te moverá Tu cadera te moverá Para bailar el santo Y el yungor Eso Agarra mi yungor Agarra mi yungor Para que vean a Martina A ver si me vuelve a querer Martinita Mira el yungor El yungor El yungor de Juan Rosales Vamos, vamos Como he dicho Eso Ay, ay Qué bonito yungor El yungor de Juan Rosales Eso Ay, qué bonito eso Mételo ya Mételo ya Sácalo ya Así dice mi vecina Mételo ya Sácalo ya Así habla A mí no me gusta sacar A mí no me gusta sacar Tírate un pie Tírate un vaso Así es Vamos chicas Arriba las manos Vamos a bailar Con el acogido Tírate un pie Tírate un trago Tírate un pie Tírate un troncho Un troncho Eso No seas malo Un troncho No seas malo Eso Y ahora sí Bandera peruana Y luego viene Martín de la Sández Así es Bandera peruana Tiene dos colores Bandera peruana Tiene dos colores Muchacho acollerino Tiene dos mujeres Muchacho soltero Tiene dos amores ¿De dónde? ¿Cómo dice? ¿De dónde? ¿De dónde? Vamos a ver Una de Huancaí Otra de Huanca Belín Una de Huancaí Otra de Huanca Belín A la Huancaguina Y yo la quiero Pero esta chiquita Y yo la adoro ¡Eso! ¡Hola! Chiquita pero poderosa Mira chiquita Así es Chiquita Mírame bien Me has hecho sufrir bastante más Así es ¡Ay, Dios mío! Te aprovechaste de mi cuerpo Y me dejaste Y me hiciste cantar Cante cacho Y de ahí me despues Como un chivolo te ha sido ¡Ay, Dios mío! Un chivolo también te ha dejado O la has botado No, tú la has dejado, ¿no? Y luego te fuiste con el Ahora con el Con Hugo Está bien, está bien Señores, suele decir mi menor Pan de cacho, pan de cacho Y ahora, ahora, ¡eso! Aquí está mi menor Aquí está Martina de los Andes Con Juan Rosales Tortugas Pan de cacho, pan de cacho, mamacita Rico, rico, rico Pan de cacho Pan de cacho, pan de cacho, mamacita Rico, rico, rico Pan de cacho Oye, ¿qué te pasa? Oye, ¿qué te pasa, boludo? No me sacas picando Tus cachos Pero más rico Me pan de bollo Hay que lo prepa No lo dejas ¿Cómo dices? Pan de cacho, pan de cacho El Martina Pan de rico, pan de cacho Pan de cacho, pan de cacho Mamacita Rico, rico, rico Pan de cacho Oye, ¿qué te pasa, coñino? No me sacas picando Tus cachos Pero más rico Me pan de bollo ¿Cuál? Hay que lo prepa No lo dejas Esto es para ti Esto es para ti Lo que te pierdas, papacito Esta noche Esta noche Mango, mango Terremango Oye, ¿qué? En la acordeón Oiga, eso Vamos, Kicho ¿Cómo va a ser el mango? Mango, terremango En la acordeón ¿Cómo va a ser? Eso es Eso es Eso es Puede ser piano, sí Así es Eso sí Se puede hacer desplazos Para mi Martina Fuentes, desplazos Vamos a los aplausos Para Martina De los Andes Ella estará también En mi aniversario Domingo No sabía Domingo 19 de septiembre Feliz cumpleaños Y aniversario Príncipe Agoyino ¿En qué local será? Vamos a buscar local Por favor Eso Siga, siga, siga Siga, siga, siga De nuevo, de nuevo Vamos, Kicho Vamos Martina de los Andes Con Rosario Panecacho 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 Mamacita Rico, rico, rico Panecacho Panecacho Con tu mamacita Rico, rico, rico Panecacho Oye, que te pasa Evoluto No me sacas pica Con tus cachos Pero más rico Es mi pan de bulla Es quien lo prueba No lo deja ¡Como dice! ¡Hola! Panecacho Panecacho Ay, Martina Rico, rico, rico Panecacho 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 Ay, Martina Rico, rico, rico Panecacho ¿Qué te pasa? Ay, boludo No me sacas pica Con tus cachos Pero más rico Es mi pan de bulla Es quien lo prueba Y no lo deja ¡Uy, qué bonito! Esta noche Yo me bailo Esta noche Yo me gozo Contigo Contigo Tengo ganas Tengo ganas Si me viene Se me viene Se me viene Gando de tomar Se viene De tomar la chela Se viene Dios mío Tengo ganas Otro pocita Mamatita Cerveza Ay, Dios mío Ay, ay Eso Eso sí Ahora sí Ahora no Ahora sí Tú me dices Ahora vamos Tú me dices Aquí no calmo Tú me dices Que no soplo Veremos Esta noche Mamacita Ay, ay Hace tiempo Ya no puedes Y ahora Con respeto Señora Choclona Tenía chiquito Ay, ay De tanto usar Se a lobo Señora Señora Claro, porque ella Pues ella viene choclo Choclo, coquillo No soy parte de eso, señores Ella viene choclo Por eso Señora Choclona Claro Y a usted ¿Qué le dice? Señor Choclón Choclo seco ¿Por qué choclo seco? Ya no tiene leche ¿Cómo? Uy, Dios mío Qué maravilla ¿Qué pasa, príncipe? Dios mío Gallina ciega ¿Por qué? En cualquier runto te sientas ¡Guau! ¡Ay, eso! ¡Buenos chichos! ¡Vamos! ¡Eso sí! No hay que pelearnos, amor mío Deja el mamón A esa pampa En la papa de esa papa, cariñito Rico, rico, rico Chiquitín Chiquitín No hay que pelearnos, amor mío Deja el mamón A esa pampa En la papa de esa papa, cariñito Rico, rico, rico Chiquitín ¡Buenos chiquitín Chiquitín para aquí Chiquitín para allá Chiquitín para aquí Chiquitín para allá Pampa chucama chiquit chiquit Hasta la moleja, mamita Pampa chucama chiquit 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 ¡Hasta que reviente la moleja! ¡Haciate que reviente todo! ¡Chicos! ¡Hoyos chicos! ¡Cantelías chiquito! ¡Nihan llegan al millón! ¡A libro, libro! ¡Uy, gracias! ¡Dios mío! ¡Cómo te miras! ¡Ay, mira cómo me... ¡Cantelías chiquitín! ¡Dibulga, chiquitín! ¡Cómo te saca todo, chiquitín! ¡No sabe qué! ¿Qué cosa? Arroz chino le dicen a mi pelicón ¿Por qué? ¡Ah, claro! En la olla que es ese ¡Cantelías! ¡Eso es lo verdad! ¡Eso! 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 ¡Uy, gracias! ¡Uy, gracias! ¡Eso sí! ¡Uy, gracias! ¡Vamos, chichos! ¡Vamos, chiquitín! ¡Vamos, chiquitín! ¡Uy, gracias! ¡Qué bonito! ¡Ay, que pezamos! ¡Ah, sí! ¡Vamos, chiquitín! ¡Vamos, chiquitín! ¡Vamos, chiquitín! ¡Vamos, chiquitín! ¡Uy, gracias! Pero sigan cuidándose, sigan cuidándose Por favor, sigan cuidándose No bajen la guardia Si viene a tercer hora, ojalá Pero ya está bajando lo que está hoy Ya está desviando los contagios, las muertes Pero cuídenlo mucho ¡Vacunense! ¡Martina! ¡Quiero la vacuna! ¡Quiero la vacuna! Martina, si lo ves grande, no te asustes Y que te lo meten, dejen que termina adentro Porque una vacuna puede salvar tu vida Y lo más pensada eres ¡Gracias! ¡Los quiero mucho! ¡Chao, chao! ¡Lo vamos, lo vamos, lo vamos! ¡Gracias! ¡Buen Rosales Ortega! ¡El príncipe Collino! ¡Buen Rosales Perú! ¡Gracias, hermanos! ¡Gracias, gracias Martina de los Andes! ¡Gracias! ¡Lo vamos, lo vamos, lo vamos! ¡Los amigos proletarios! ¡Los amigos proletarios! ¡Gracias! ¡Es así!